Tengo tres de los tenas, sobrado No, ahora te voy a tomar mi mágico a la linda, ya Ahora te voy a tomar ¡Escopada! 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 ¡Fuera, mi bien! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos! ¡Escopada! 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 ¡Uno, dos, tres! ¡Escopada! ¡Escopada! ¡Muene, muene! ¡Va! ¡Escopada! ¡Va! 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 ¡Escopada! ¡Va! ¡Escopada! ¡Va! ¡Va! ¡Escopada! ¡Va! 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 ¡Vamos! 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 ¡Abre un poquito! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Vamos! 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 ¡Súper! ¡Bajo! ¡Sigue! ¡Eso es! ¡Bajo, vamos! ¡Bajo! ¡A la cara! ¡Eso es! ¡Mala!